Bienvenidos a TalkNewsOK Hoy, 7 de enero, se están llevando a cabo los premios Golden Glock 2024 Premiación que reconoce lo mejor de las producciones cinematográficas y televisivas del año 2023 Aquí en TalkNewsOK te mostraremos los mejores vestidos de los Golden Glock 2024 Debemos comenzar nuestra lista por Margot Robin Quien se inspiró en Barbie Signature 1977 Superstar para llevar este vestido color fucsia de la firma Giorgio Armani La siguiente es la icónica Meryl Streep, quien llegó con un conjunto de lentejuelas color negro El cual combinó con una camisa color blanco Helen Fanning, nominada a Mejor Actriz de Comedia, llegó con un vestido vintage strapless Con un moño y escote de color marfil, un diseño de la firma Badmine La siguiente es Selena Gomez, una de las más esperadas de la noche Quien, por cierto, apostó por un vestido color rojo bordeaux asimétrico de la firma Armani Privé Hablemos de Helen Mirren, quien lució hermosa en un vestido color lavanda de dos piezas con mangas abullonadas Un vestido de la firma Dolce & Gabbana Mención especial a Barry Keoghan, quien es viral en estos momentos El actor utilizó un traje colorido de la firma Louis Vuitton Jennifer López lució increíble en un vestido rosa Acompañado por una capa manga larga de mangas abullonadas de la firma Felicia Cotur Mencionemos también a Ecma Stone, quien también lució hermosa en un vestido bordado de gran abertura en el busto Un diseño de la firma Louis Vuitton La cantante Taylor Swift llegó para robarse la atención de todos con este increíble look Taylor vistió un vestido metálico color verde de la firma Gucci Bastante elegante y acorde llegó a los Golden Glock Timothy Shalamek en este traje color negro de la firma Prada Finalmente debemos mencionar a Dua Lipa, quien lució 10 de 10 en un vestido negro tipo estraple de la firma Schiaparelli A los Golden Glock 2024 también llegaron los actores Jennifer Aniston, Jennifer Lauren, Pedro Pascal y Jeremy Ellen White Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like, compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días